BATÍ NEGRO BATÍ NEGRO BATÍ NEGRO Tienes fe Tienes un miedo Te preocupa Lo que has hecho Que sobrepasa Tu realidad Y en esta mierda No hay vuelco atrás Tanto sagras Y lo que necesitas Te olvidas Es que es lo que has hecho Pero lo que has hecho Lo que has hecho Es que el mundo Que le necesitas Conciencia Que el tiempo Lo que has hecho Lo que has hecho Te preocupa Tu peligros No hay vuelca Si no te preocupas Te preocupas No quiero ver y no, You discuss this in a minute And it's Muhy Et si tú dices que te quiso Y yo no se que te quiso Y yo te quise que te quiso Y te quiso que te quiso Y ya te quiso que te quiso El pie Esto me seco que te quiso Y tu guiso y te quiso Y no se que pasa Y no se que te quiso Y no se que te quiso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!